Hola amigos de FACEYYOUTUBE Yuviendo y de bajada Si se puede usar el primer motor Es el motorcito que esta allá El verde que esta a la izquierda y arriba Y esta bajadita estoy viendo si se va a usar Pero tambien mira que voy despacio Yo manejo despacio en zonas De que hay algo de riesgo Ya estamos viejos Ya casi le llevo los 100 años Ya estoy viejo Si es amigo de FACEYOUTUBE Como vemos de bajada lloviendo Si se puede usar el primer motor Más tranquilos Tranquilos Que amigos de FACEYOUTUBE Hasta el siguiente